Muchísimas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. Mi nombre es Alberto Alfonso, cofundador de la iniciativa Padrina Unolivo, ubicada en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, llamado Liete. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación a esta comparecencia y la posibilidad de exponerles nuestras propuestas en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Antes de iniciar mi comparecencia, pues quiero transmitir un recuerdo especial a todas las víctimas de esta pandemia y mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han trabajado sin cesar para minimizar su impacto y afectación al total de la sociedad. Desde el personal sanitario hasta a todos ustedes, los políticos y, por supuesto, sin olvidar a nuestros agricultores y ganaderos y a otros servicios esenciales que nos han mantenido a flote en esta crisis. Todos, sin excepción, sois los auténticos héroes de esta pandemia. Nos estamos enfrentando a nuevos retos y ahora, más si cabe, debemos emplearnos a fondo con inteligencia, dedicación y esfuerzo para paliar las consecuencias de la crisis y sentar las bases de nuestra sociedad de aquí a futuro. Este virus ha provocado un cambio de era en la humanidad. Nos ha metido de lleno en la auténtica revolución digital y nos está haciendo y nos va a hacer cuestionar muchas de las cosas que veníamos haciendo hasta ahora. Me gustaría dedicar mi comparecencia a hablarles de nuestras experiencias y vivencias en el medio rural durante esta crisis sanitaria y en esta fase de desescalada en la que nos encontramos y aportarles propuestas para este plan de reconstrucción económica y social en la era post-COVID-19. La España rural late diferente. No le sirven las mismas recetas que las de la España urbana. Tiene características diferentes y también hay que tenerlas en cuenta. Del mismo modo que algunas medidas aplicadas durante el estado de alarma al medio rural deberían haber pasado una revisión, las medidas para la reconstrucción también deben ser específicas y adaptadas a nuestra realidad. Me gustaría recordarles que de los 8.131 municipios que existen en España, 5.002 tienen menos de 1.000 habitantes. Representan un 61,5 del total de los municipios. Ciertas medidas como las franjas horarias, la prohibición de ir a los huertos o pasear por el monte ha demostrado poca o ninguna efectividad en el ámbito de prevención del COVID desde la perspectiva del medio rural. En una población, por ejemplo, de 365 habitantes con 86 kilómetros cuadrados de término municipal, tocamos a 4 personas por kilómetro cuadrado. Les aseguro que es difícil encontrarse con muchos vecinos. Solo es un ejemplo, pero es importante tener la sensibilidad de la especificidad de más de la mitad de los municipios de España. Como mencionaba anteriormente, este virus nos ha revolucionado. La pandemia del COVID-19 ha inaugurado una nueva era, el virtuceno, dejando atrás al antropoceno. El cambio más radical es el que se está produciendo en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, caracterizado por la virtualidad y la creación de realidades inmateriales a partir de ceros y unos. El experto en educación, innovación y prospectiva, Juan Carlos Casco, lo define como un universo de espacios y lugares físicos, donde construimos nuestras identidades, trabajamos, aprendemos, viajamos, creamos, tejemos relaciones y nos emparejamos. Una deriva que puede frenar la destrucción del planeta iniciada en el antropoceno y evitar la crisis ecológica y el fin del medio rural. En este universo complejo, en lugar de construirse con aceros y hormigón, se hace con ceros y unos. Algunos rasgos del virtuceno, pues es que en esta nueva era, que llamamos virtuceno, las materias primas e inmateriales basadas en datos sustituyen en importancia a otras como el carbono o el petróleo. Deslocalización de la producción pasando de los grandes complejos fabriles a la producción personalizada y a la fabricación del producto allí donde se consume. Fabricación aditiva. Evolución hacia una producción personalizada. Digitalización y robotización total de la producción. Evolución de la dualidad productor y consumidor a la figura de proconsumidor. Productor más consumidor. Cada vez más el consumidor demanda con su compra lo que tiene que hacer el productor. Creación de espacios sin lugares. Trabajo sin presencia física. Estamos pasando del presencialismo de la revolución industrial a la presencia virtual. Aprendizaje sin espacios. Experiencias sensoriales inmersivas y virtuales como réplica de todas las actividades humanas. Relaciones humanas no físicas. Conectividad total entre humanos, humanos y máquinas, humanos y objetos y en el futuro humanos y medio animal. Ubicuidad. Identidad virtual de los individuos. Propensión al consumo de experiencias antes que de productos o servicios. Especialización inteligente. Avance de la economía circular. Reutilización de productos y utilización de los residuos como materias primas. De la deriva del antropoceno se ha puesto en riesgo el planeta y al medio rural. De seguir así, en menos de 10 años, los 1.360 pueblos de menos de 100 habitantes habrán desaparecido. Tenemos una oportunidad para poner en valor nuestros recursos endógenos abandonados del medio rural. Vertebrar y cohesionar nuestro país y aumentar la seguridad de país, generando riqueza en todo su territorio. Ningún país desarrollado deja abandonado parte de su territorio. ¿El virtuceno será el punto de inflexión que evite la crisis ecológica y el fin de la España vaciada? ¿Al convertir una parte importante de nuestras vidas en digitales, seremos capaces de frenar la destrucción y el consumo de recursos finitos? ¿Será la época que marque el fin de una vida predadora y el inicio de un consumo sostenible? Son todavía interrogantes por resolver, pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de marcar el rumbo en las políticas de reconstrucción. La crisis del coronavirus de 2020 representa un hito importante en este proceso, un acelerador histórico que ayuda a precipitar los acontecimientos que definen el virtuceno, al someternos en un simulacro global y forzado del que vamos a aprender y sacar conclusiones para iniciar una nueva andadura como especie. Para avanzar en esta nueva andadura existe algo imprescindible, que ya hace años que demanda el medio rural y que sin ello será imposible cohesionar y vertebrar nuestro territorio. Como ya se pueden imaginar, debemos dotar al medio rural de una excelente conectividad en todos sus municipios, preferiblemente llevando fibra óptica a todos ellos. El Estado debe garantizar este servicio ya catalogado como un servicio esencial. Las TIC y las capacidades y herramientas digitales, junto al proceso de transición ecológica ya iniciado, son los aspectos más importantes a tener en cuenta para ayudar a reconstruir el medio rural después de esta crisis sanitaria. No solo para esta reconstrucción, sino que nos va a permitir dirigir y encauzar el futuro de la España rural y convertir estas áreas en territorios rurales inteligentes. Y realmente es que todos tenemos un pueblo más cerca o más lejos. Vamos a ejemplificar de lo que hablamos con un proyecto real, Apadrina Unolivo, del que soy cofundador, una iniciativa de emprendimiento que genera alto impacto social y triple balance, medioambiental, social y económico. Una idea que se convirtió en proyecto y que desde hace seis años lleva ejemplificando un modelo de desarrollo rural sostenible que pone en valor los recursos naturales endógenos, utilizando las tecnologías de la comunicación y de la información y las herramientas y capacidades digitales. Esto es innovación pura. Cuando empezamos con el proyecto, los agricultores y la gente del pueblo nos decían que estábamos locos. Y después de esto, pues ahora os voy contando cómo se ha ido desarrollando. Queremos conectar emocionalmente al medio rural con el medio urbano y hacemos vivir experiencias a las personas que se involucran en la iniciativa. Hemos creado un modelo a exportar que incluye por diseño el triple balance. El balance medioambiental, la custodia del territorio, la protección y conservación medioambiental, educación y concienciación, emprendimiento rural y consumo responsable. Los chavales del medio rural acaban su formación en la universidad y pocos de ellos vuelven al pueblo a emprender. Pero si sembramos el emprendimiento rural desde el inicio, pues podría ser un factor de vuelta. El balance de personas, trabajamos con colectivos en riesgo, mujeres en el medio rural, personas en exclusión, ya sea social o laboral o con capacidades diferentes. Y el balance económico, microproyectos que generan reactivación económica y que generan desarrollo rural sostenible. Promovemos la economía circular, impacto en toda la cadena de valor. Además, ayudamos a mantener el tejido económico social del pueblo y de la comarca con las externalidades positivas que produce para el resto de actores, comercio, turismo, servicios. En definitiva, ayudamos a mantener vida en el medio rural. Evitar desde el cierre de la escuela por falta de alumnos, al mantenimiento de la hostelería, la restauración, el comercio, los servicios en el pueblo. Mantenemos la población y evita que el pueblo derive en un pueblo terminal. Aquellos pueblos sin escuela activa, sin inscripciones de nuevos nacimientos en el último año completo y con un índice de población mayor de 65 años, superior al 60% del total del padrón de habitantes. Apadrina, un olivo tiene como objetivo recuperar 100.000 olivos, centenarios abandonados, que tienen entre 100 y 800 años, en 86 kilómetros cuadrados, olivos que han estado abandonados por la despoblación. Oliete, como muchos otros pueblos de la España vaciada, pasó de tener de 2.500 habitantes en 1910 a 351, según el INE, de 2019. Perdimos población en dos oleadas migratorias, que llevaron a partir de los 50 parte de su población a Barcelona y, más tarde, de los 70 a los 90, a Zaragoza, la capital de Aragón. Desde 2014, fecha de inicio del proyecto, con seis años de andadura, hemos recuperado ya 10.000 de los 100.000 olivos y tenemos más de 5.500 madrinas y padrinos en 26 países del mundo. Este microproyecto se ha convertido en un modelo a exportar que pone en valor estos recursos endógenos, de áreas rurales despobladas, a través del emprendimiento, la innovación social y usando las nuevas tecnologías, apalancando el desarrollo y las oportunidades de recursos que han sido abandonados. Damos actualmente empleo a 10 personas en el pueblo y hemos formado un taller de empleo a otras 10 personas sobre el manejo del olivar en agricultura orgánica. Recibimos más de 3.000 visitas al año de padrinos y madrinas que vienen a visitar su olivo y luego descubren Teruel y sus tesoros. Ha recibido multitud de premios y genera una facturación de más de 500.000 euros al año, poniendo de nuevo en marcha la primera almazara 4S del mundo, una almazara sostenible, social, solidaria y saludable. Pero no soy el único ejemplo de Teruel. Otro ejemplo es el de Ricardo Lopp y su empresa de aceros de Hispania, que desde un pequeño pueblo de Teruel, Castel Serás, vende cuchillos a todo el mundo con una DSL de 10 megas. Venden hasta con señales de humo. Imaginaros con una buena conectividad. He querido pasar de la teoría a la práctica para demostrar que esto sí es posible, desde la creación del comisionado para el reto demográfico por el gobierno de Rajoy hasta hoy en día con la subsecretaría de Estado. Hemos visto mucha teoría sobre repoblación del medio rural, pero poca práctica. Es hora de pasar a la acción si queremos seguir teniendo los pueblos vivos y gente en ellos viviendo que custodie nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra fuente del agua que bebemos, nuestros alimentos, nuestro oxígeno, el aire que respiramos y parte de nuestro patrimonio cultural y natural. A continuación, enumeraré una serie de propuestas que creemos que son relevantes en el ámbito de las políticas sociales y de sistema de cuidados para este proceso de reconstrucción económica y social. Son fruto del trabajo realizado en el Pacto de Teruel. El pacto que presentamos ayer y que os he traído aquí el pacto completo está en formato electrónico. Es un pacto que ha sido realizado por la sociedad civil con más de 120 participaciones particulares y 75 entidades. Un trabajo de inteligencia colectiva y colaborativa desde la sociedad civil turolense en el reto de proporcionar medidas para esta reconstrucción desde nuestra provincia. Les expondré 10 propuestas. La primera propuesta, como no podía ser de otra forma y ya la he ejemplificado en los párrafos anteriores, es la conectividad para el medio rural y despertadores rurales inteligentes. Tenemos que extender el despliegue de fibra óptica a todos los municipios del medio rural para garantizar la conectividad en las mismas condiciones que el medio urbano para los habitantes de las zonas rurales. Tenemos que acabar con la brecha digital y la brecha educativa. El Estado debe garantizar las mismas oportunidades de las personas, sea cual sea su lugar de residencia. Y la conectividad, más si cabe, ahora es un servicio esencial. Vivimos en una auténtica revolución digital, como ya les he comentado. Si queremos que realmente el medio rural se desarrolle y tome la iniciativa, tenemos que proveerle de una conectividad excelente mediante fibra óptica y asegurando velocidades de 30 megas simétricos como mínimo. En el caso de muy difícil acceso, deberíamos utilizar tecnología radio, pero siempre asegurando una buena conectividad. Este despliegue debe ir acompañado de la puesta en marcha de despertadores rurales inteligentes. No solo vale que llevemos la fibra óptica al medio rural, tenemos que acompañarlo de proyectos despertadores que impulsen iniciativas de emprendimiento junto a la llegada de la conectividad. Centros de atracción y promoción del emprendimiento que ejercen de tractor, de motor, para asesorar, tutorizar y mentorizar a los emprendedores y convertir ideas en proyectos sostenibles, no solo dependiendo de subvenciones públicas. Tienen que ser proyectos sostenibles, microproyectos que mantengan vida en nuestros pueblos, como nuestro proyecto en Oliete. No basta con llevar la banda ancha al medio rural, debemos impulsar y apoyar el desarrollo de iniciativas como los despertadores rurales inteligentes. Queremos iniciar un piloto de centro despertador y seguir mallando el territorio con estos centros. Necesitamos el apoyo de esta comisión para conseguirlo. Algunos ejemplos. Durante este confinamiento, muchos alumnos de la universidad no han podido estar junto a su familia en el medio rural por la imposibilidad de seguir clases virtuales desde su lugar de residencia. A veces es imposible cumplir con las obligaciones de la administración electrónica desde el medio rural, y eso es una obligación ya, la administración, o simplemente tener un comercio, un alojamiento turístico rural bien conectado. A veces hasta mantener una simple conversación de móvil desde los mismos municipios de este país. Queremos buenas telecomunicaciones para emprender desde cualquier lugar. En el virtuceno, el lugar no importa. Importa el trabajo bien hecho. Y en el mundo, hoy en día, el mundo presencial se está trasladando al virtual. Para ello, la conectividad es un elemento básico. Pues esa es la propuesta número uno. Voy a enumerar la propuesta número dos, que es la creación de la figura jurídica de la empresa social rural en España. El impulso a las empresas de economía social. Nos gustaría solicitar el desarrollo y la dotación de presupuesto para la Ley 5.2011, de 29 de marzo, de empresas de economía social, con especial atención a los territorios más deprimidos. En la actualidad, la figura jurídica de empresa social, empresas del cuarto sector, no existe como tal en España. Los emprendedores deben hacer arquitectura jurídica, ya que este tipo de empresas no encajan en ninguna de las figuras jurídicas existentes. Y sería muy conveniente la adecuación del marco normativo a esta realidad para fomentar empresas con las siguientes características, como modelo, en otros países de la Unión Europea, como Francia, etc., tienen ese tipo de figuras. La Comisión Europea define a la empresa social de la siguiente forma. La misión social es más importante que la rentabilidad o el reparto de dividendos y establece tres cualidades que encontrarían en una empresa social. Aquellas para la cual el objetivo del bien común es el motivo de la actividad comercial. Aquellas que revierten mayoritariamente sus beneficios, en la consecución del objetivo social, y aquellas en las cuales el método de la organización y sistema de propiedad refleja la misión empresarial usando principios democráticos y participativos y enfocándose en la justicia social. Empresas del cuarto sector, un sector emergente en la economía, formado por organizaciones que buscan por igual tener una rentabilidad económica y un compromiso por el medio ambiente y por la sociedad. También se conocen como organizaciones for benefit o híbridas, porque su objetivo es conseguir beneficios financieros para invertirlos en beneficios sociales, bien en la propia empresa o para sus trabajadores, como en diferentes causas sociales, medioambientales, médicas, animalísticas, etc. Necesitamos este tipo de empresas debido a la necesidad de frenar el cambio climático, de conservar los ecosistemas de nuestro planeta, de defender nuestros derechos humanos, la vida en el medio rural y de ahí la vital importancia de este sector económico. En el medio rural, este tipo de iniciativas empresariales sociales ayudan a mantener servicios en las áreas rurales, ejercen en ocasiones de servicio público y trabajan con fines sociales. Solicitamos la creación de la figura, de una figura con estas características que tenga una fiscalidad positiva y que incluya incentivos fiscales por impacto positivo en el medio ambiente, en el medio rural y en las personas. Algunos ejemplos, La Fallera, un proyecto social ubicado en La Garrocha, en Girona, que tiene por misión mejorar la calidad de vida y promover la integración social de personas de colectivos vulnerables. En el medio rural, empresas que mantienen población y generan empleo. Por ejemplo, una propuesta lanzada al convenio de transición justa de Aragón por el cierre de la central térmica de Andorra, en Teruel, que es la creación de un centro de servicios digitales avanzados en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, llamado Andorra Conecta, un proyecto de centro de atención telefónica más servicios digitales que daría empleo a 150 personas, en su mayoría mujeres y jóvenes. O el mismo apadrina un olivo, con sus 100.000 olivos centenarios. Otros ejemplos son los multiservicios rurales, las farmacias rurales, casas rurales, empresas de atención a mayores o empresas como la exclusiva de Soria, que lleva hasta el domicilio las compras en pueblos donde, por desgracia, ya no hay tiendas. Con incentivos fiscales positivos, las empresas se sitúan en las áreas incentivadas. Y si no, ¿por qué la Andorra de los Pirineos, no la de Teruel, tiene 8.774 empresas, dato de 2018, en 468 kilómetros cuadrados? O Gibraltar, que tiene más de 30.000 empresas en 6,8 kilómetros cuadrados. En Teruel, con 14.804 kilómetros cuadrados, tenemos 9.345 empresas. Teruel tiene el doble de extensión que todo el País Vasco, que tiene 157.000 empresas. Paso a la siguiente propuesta, propuesta 3. El medio rural como un centro de fabricación de material sanitario, asistencial y estratégico. Simplemente le informo que los 20 minutos han transcurrido para que se vaya usted organizando. Perfecto, pues voy a ir muchísimo más rápido. Debemos considerar el medio rural, en concreto a la provincia de Teruel, pues como una zona preferente para el desarrollo industrial en la fabricación y almacenamiento de material médico, asistencial y estratégico para la seguridad del país. Creo que el medio rural podría ofrecer esa oportunidad. También la cuarta propuesta es el talento femenino y la mujer en el medio rural. La importancia del papel de la mujer también en el medio rural debe ser reconocido y puesto en valor. Y se ha demostrado que durante la pandemia del COVID las mujeres asumieron más los cuidados y la exposición al virus. Mientras los hombres que tienen más predisposición biológica ser afectados, ha sido la mujer también la que ha asumido el rol de cuidadora principal. Seguridad en el medio rural. Aquí me voy a detener un poco. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han tenido un papel relevante en esta crisis sanitaria, manteniendo la seguridad en tiempos de confinamiento, vigilando que se cumplieran las normas marcadas en el estado de alarma. La Guardia Civil ha hecho funciones como entrega de material, rehabilitación, comida, medicamentos, material escolar, asegurado el normal funcionamiento en polígonos, etcétera, etcétera. Proponemos dotarles de los medios tecnológicos actuales y que los materiales sean acordes para poder trabajar en el medio rural. Este debe ser un objetivo prioritario. Debemos incentivar su permanencia en el medio rural con diversas medidas. Garantizar la seguridad en el medio rural, garantizar un servicio básico en plenitud de funciones y lograr una mayor eficiencia y percepción de la misma. En el documento anexo les incluimos algunos ejemplos. Quería destacar como recientes ejemplos el Rambo de Requena o Igor el Ruso. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil como desde los municipios afectados, seguimos exigiendo que el medio rural cuente con más presencia policial para evitar que se convierta en el objetivo de las bandas organizadas o en refugio de bandoleros como ha sido en estos dos casos de dramáticas consecuencias. Propuesta número 6 Empoderamiento de personas con capacidades distintas y a nuestros mayores. No me estengo más ya que estoy fuera de tiempo. Existe otra propuesta sobre sanidad y bienestar social. Esta crisis sanitaria ha puesto en jaque a nuestro sistema sanitario. Presumíamos de la mejor sanidad del mundo pero en la pandemia mundial hemos visto grandes fallos en nuestro sistema público sanitario. Los recortes que ha sufrido la sanidad hace los últimos años y la viralidad del COVID ha ocasionado grandes estragos en la salud de muchos de nuestros españoles. Los poderes públicos deben dotar a todos los consultorios, consultorios locales, la atención primaria, herramientas mínimas y actualizadas para poder atender a los pacientes tanto con materiales como conectividad. Aquí no puede faltar medios. También los hospitales, disponer de UCI. Debemos apoyar a las farmacias del medio rural. En esta pandemia las farmacias han sido los únicos profesionales relacionados con medicina que han estado al lado de la población rural. Y de hacer una mención especial a los hospitales de Teruel y de Alcañiz que llevan años en obras. Otro ejemplo más de la poca observancia en algo tan importante como la sanidad. Hay otro apartado de bienestar social pero está detallado en el Pacto de Teruel. Sobre la escuela conectada, la escuela rural conectada, el reto educativo del coronavirus, una nueva educación no solo para una nueva normalidad sino sobre todo para un nuevo mundo. Otro hecho que ha puesto de manifiesto la importancia de la conectividad en el medio rural. El Estado debe garantizar una buena conectividad en todas las aulas del país. Una escuela donde sus maestros tengan competencias digitales, y herramientas y dispositivos actualizados. La educación rural, los erasmos rurales servirán también para apoyar esta reconstrucción. No me extiendo más en la propuesta. Propuesta 9 y penúltima integración de la población en el medio rural. La despoblación en las zonas rurales es un problema endémico que requiere medidas específicas que favorezcan la llegada de nuevos pobladores. Queremos repoblar atrayendo talento, venga de donde venga, personas que quieren por convicción, no por obligación, instalarse en el medio rural, emprender y conciliar su vida personal, familiar y profesional. Perdón, personal, familiar y profesional. Para ello, es preciso ofrecer en el medio rural condiciones ventajosas que permitan y faciliten el acceso a la vivienda, al emprendimiento, a la integración, en definitiva, construir comunidad. También asilo a refugiados y a personas con asilo que quieren desarrollarse en el medio rural. Y la última propuesta, propuesta número 10, turismo sostenible, patrimonio cultural y natural, los guardianes del territorio. El entorno rural y la naturaleza son espacios de confianza y destinos seguros, suponen una oportunidad extraordinaria para el turismo sostenible, apostando por un turismo personalizado, kilómetro cero, de calidad y ecológico. Acercar al viajero a la vida rural desde los ojos de los pastores, de los artesanos de nuestros pueblos, desde las tradiciones y las costumbres centenarias. Presumir de nuestro patrimonio natural y cultural. Para ello, necesitamos un plan integral que aúne los recursos y esfuerzos de todas las administraciones en favor del turismo nacional y en especial del turismo rural. Debemos empoderar a las comunidades locales para proteger y conservar su patrimonio natural y cultural, sus mejores tesoros, los que custodian y son los guardianes del territorio. Hasta aquí las propuestas presentadas en el documento. Adjunto, bibliografía, y el pacto de Teruel para desarrollar todo lo que no me ha dado tiempo y les pido disculpas porque me ha excedido el tiempo.